¡Vamos, Ramón! Salto Pararon y Aline, Organización Batanceros, Capesta del Aragón, hoy con Cudimix, Celoso Candela de Corazón. ¡Agozón! ¡Epa! Porque es que te resientes, se apedacen. Pero seguimos adelante hoy, agradecimiento. Claro, vamos a hacer un agradecimiento de antemano a toda la gente que, claro, hizo lo posible para que los eventos de sonido sigan adelante. Y muy en lo particular queremos agradecer a la licenciada Nora Arias Contreras y al ingeniero Víctor Hugo Lobo por el apoyo y facilidades para la realización de los bailes de carnaval. Gracias a ustedes, de corazón, a toda la gente de aquí, de la delegación. Muchas gracias. Dice un santo muy especial para la familia Héctor, Christopher, Wendo, Luna, para Jonathan y Michelle y Víctor. De parte de las láminas de la familia 100% Veloso Candela. Señores, ya viene la presencia de nuestro show ballet. Estoy con la segunda llamada. Y quiero ver las manos arriba, por ahí, de todos aquellos que quieren ver chicas guapas aquí en el escenario bailando. Grito de todos los hombres solteros a las 3. 1, 2, 3. Grito de todas las chicas sexys y guapas. 1, 2, 3. Ok, ahorita vi de algo especialmente para todas y cada una de ustedes y por supuesto también para todos los hombres. Saludo muy especial para el Guante Mix. Toda la gente del Guante Mix ya presente, Colonia Romero Rupio. Vámonos rapidito a presentar el tema. Una descarguita para los grandes amigos, todos los clubes de baile que se encuentran presentes hoy. Para aquellos amigos que gustan de hacer la rueda y sacar sus mejores pasitos. Vámonos con la descarguita de los camarones para que lo bailes y lo disfrutes. Ese es el estilo. Esta es la manera de Sonido Candela. Colonia Romero Rupio, la noche de hoy. Quiero que escuches el ritmo y el sabor de Sonido Candela. Saludo para el Perro de los Infernales. Hoy presentes Woody. Saludo para el Coloso Pisis. San Pedro Mártir hoy. Échale, compadre. Ya llegó la gente de Corregidora. Tepito. Peñón de los Baños. Unidos por una sola razón. Guadimix de corazón. Para Danielito Jara. Para Lupe. No va. Saludo para la Pinky. Para el Mías. El Todas Mías. Ya presente con su padrino, Guadimix Candela. Caliente. Cuando le grita la... Esa noche para el Todas Mías. Y Mías también. Venezolana. Vamos los riquis niños allá. Después de un tiempo sin vernos. Una lluvia de candelazos para el famoso Cipotenquero. Cipotenquero del sabor. Guadalupe no va. No va. Guadalupe no va. Saludo para la Tenis. De Santa Isabel Tola. Esa noche con el Oso Candela de Corazón. Saludo para el Efraín y el Cancholas. Y esta paluca. Oye, ¿cómo dicen? Oye, ¿cómo dicen? Guadalupe no va. Saludo para el Canchilino. Guadalupe no va al mercado. Brote Pito. Estar noche con César Lobos. Saludo para el Canchol. Oye, ¿cómo dicen? ¿A quién se parece esa voz? Pelado, pelado. Saludo para el Guadalupe no va al mercado. Y viene mi ritmo. Camarón colorado. Lo bendito. Camarón colorado. Camarón colorado. Camarón colorado. Saludo para el Guadalupe no va al mercado. Camarón colorado. Saludo para el Javita Biote. A la gente de la colonia. Romero Rubio. Y ya viene segunda llamada. Chávalet. Romero Rubio. Esta noche para Tieloso Candela. Ándale, ándale. Esta noche para La Bonita. Oye, ya llegó La Bonita. Santo para Cesarín del Pinocho. Oscar Muñiz. Organización Esferme. Y Zapalapa. Sí, por siempre y toda la vida. ¿Con quién? Saludos, misión para Sergio. Para Luis Perafepe. Para toda la gente de la ODE. Hasta la raza Bárceras. De parte de Cristian. Y me escucha el famosísimo Farias. Famosísimo Farias aquí a escenario. O tú, pinche coco. ¿Dónde andas? Para el bolillo y el teclas. Y el polito. Y por siempre el sonido Candela. Sonido Candela. Oye, Woody, ya llegó esa banda de San Isabel Tola. Saludos para La Buena y el Pera. Para Blanca y el Chepino. Toda la vida, Woody Mix. El Oso Candela. Para La Pensil. Donde quiera que se encuentre. De parte de la banda de San Miguel Amatla. Saludos para Los Niños Malos. Saludos para Luis Ramón. Axel Brian. Saludos para El Pequeño Mamé. ¡Ahora! Saludos muy especial para toda la gente que nos escucha en vivo. A través de Audimix. Que nos escucha hasta California. Para Mari Junior Javier. Para La Pequeña Nancy. Ricardo Yatsa Aymen. ¡Eo! La Familia Castillo Gabriel Diego. ¡Brillito! Esa noche gozando. Disfrutando la música de Audimix número uno. Saludos para El Encho y el Ari. Ese famosísimo Choco. Para La Pequeña Pamela. Oye esas palmas, oye esas palmas. Salve un palpionero. De Santa Fe. La gente de Sonido Nochebuena. Hermanos Vaya. Y su club de amor y salsa. Hoy presentes con quien. Oye por el placer de ser. Carnalitos de organización. Sonrisas. Niños en... Diábolos. Belles Scrap y Felipe. La gente bella de Acambay. Ya llegó el famosísimo Éxtasis Tempest. ¿Es puñal? Organización 47. Anaya. De Rayon. Se out. Se out. Se out. Se out. Colombia